¡Hola, hola! ¿Qué tal? Muy buenas, mi gente linda de YouTube. Les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no se han suscrito, suscríbanse, activan la campanita de notificaciones y así, por supuesto, forman parte de esta linda familia de BobbiTV. Mis amores, soy Bastian Yatra, aprovechando el éxito que ha venido teniendo su canción Tacones Rojos. Decidió realizar un Instagram Live con la protagonista del video. Estamos hablando de Clara Gage. Mientras tanto, Sebas estuvo conversando con Clara. Estuvieron hablando por más de una hora, incluso estuvieron jugando Stop durante el Live. Por otro lado, cabe destacar que Sebas y Yatra y Clara Gage dejaron bien claro que se han llevado bien durante todo este tiempo del estreno de Tacones Rojos. Asegurando que su vínculo y amistad comenzó durante las grabaciones de este video musical. Tanto así que Clara le regaló un libro a Sebas y Yatra, ya que a ella le encanta leer. Por otro lado, Sebas y Yatra en el Live dejó claro que él y Clara no son novios, pero sí buenos amigos. Ya que según el cantante colombiano le han preguntado mucho sobre si esta chica y él tenían algún tipo de relación. Y es que sabemos que durante el estreno esto se venía rumorando. Ya que estaban dando pistas como de que estaban saliendo, pero todo se trató del marketing para la canción. Y qué bonito que los chicos hayan conservado esta linda amistad. Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. De mi parte, esto ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo y hasta la próxima.